Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las dos y cuarto, seguimos en directo en Vive Radio, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la UNAM Punto les estamos contando todos los asuntos que son noticia hoy en nuestra comunidad, en Castilla y León. Ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles muchos más asuntos, muchas más cuestiones, como por ejemplo, se lo anunciábamos a la UNAM, esa feria alimentaria que se está celebrando en Barcelona, y donde lógicamente ha estado presente Tierra de Sabor, cuyo plan estratégico 2024-2026 se ha presentado hace apenas unos minutos. Vamos a conectar enseguida, en nada, con Barcelona para conocer cuáles son esas novedades, como decimos, de ese plan estratégico Tierra de Sabor y también vamos a tener la oportunidad de escuchar a algunas de las principales empresas de Castilla y León, relacionadas lógicamente con el sector de la alimentación. También repasaremos muchos más asuntos, vamos a escuchar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al líder de la oposición, el líder del Partido Socialista en Castilla y León, a Luis Tudanca, también a la consejera Isabel Blanco, y estaremos pendientes también de una rueda de prensa en la que Comisiones Obreras ha hablado esta mañana sobre el SERLA, que está generando polémica, como viene siendo habitual aquí en nuestra comunidad. Son las 2 y 17 minutos, ya lo saben, seguimos hasta las 3 en Vive Castilla y León. Nos vamos a Barcelona. Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. Y como digo, nos marchamos en directo hasta esa feria alimentaria que se está celebrando en Barcelona, en la ciudad Condal, y donde lógicamente no podía faltar la presencia de Castilla y León, no podía faltar la presencia de tierra de sabor, y siguiendo durante toda la mañana lo que está ocurriendo en esa feria alimentaria y ese nuevo plan estratégico, como hemos conocido, ha estado Óscar Galvez. Óscar, ¿qué tal? Desde Barcelona, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, cuéntanos, porque has estado durante toda la mañana, como digo, en la feria alimentaria, has asistido en primera persona a la presentación del nuevo plan estratégico de la marca Tierra de Sabor. Cuéntale a los oyentes de Vive Radio, ¿cuáles son los principales titulares que debemos conocer? Pues la verdad es que, bueno, ha sido el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, el encargado de dar los principales titulares de lo que va a ser el plan estratégico de Tierra de Sabor. Esa marca de garantía de calidad reconocida en prácticamente toda España desde hace ya 15 años. Hoy, de hecho, hoy es el día en que se cumplen 15 años desde que surgió, desde que nació esta marca, muy reconocible desde los primeros compases, sinceramente, no solo ya en Castilla y León, sino en otras comunidades autónomas. Ese corazón amarillo con las letras Tierra de Sabor que se empezaron a ver en muchísimas latas, en Brick, leche, latas de conservas, todo tipo de productos, enseguida caló en la imagen de una generación de ciudadanos, de consumidores españoles y ciertamente es que se ha consolidado. Y una de las patas de este plan estratégico del 2024 al 2026, de hecho, reside en la promoción, en la difusión. Porque, aunque es cierto que es una marca muy reconocible, ese corazoncito amarillo, hay algunas partes, algunas zonas de España en las que todavía no ha logrado penetrar tanto. Y, bueno, pues obviamente la Junta de Castilla y León lo que ha decidido es, para este periodo de dos años o de tres, del 24 al 26, y con ese importe de 20 millones de euros que ha consignado para poner en marcha, impulsar este plan, una de las patas es la de la difusión y promoción de la marca en aquellos lugares en los que todavía falta un poquito. Y esos lugares, por ejemplo, son Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco. Nada menos que, pues mira, Iván, no he hecho las cuentas, pero así a bote pronto me pueden salir entre las dos comunidades, la andaluza y la valenciana, y la vasca me pueden salir perfectamente 12 o 13 millones de personas. Como mínimo, entonces creo que es un acierto que se hayan tomado en serio la impulsar la difusión de tierra de sabor en esas tres comunidades autónomas, porque son un pellizco muy gordo, muy gordo del consumo español. Esa es una de las patas. Y luego crear una feria también del vino por todo el duero de Castilla y León. Y bueno, la verdad es que era algo que se necesitaba, porque son 15 años, las marcas al final de tanto tiempo sufren, o sea, se promocionan, pero también sufren. Hay que ir adaptándolas a los tiempos. Enseguida vamos a escuchar al vicepresidente de la Junta, que lo ha comentado muy bien, Óscar, Juan García Gallardo, que ha sido el encargado de presentar este nuevo plan estratégico Tierra de Sabor, con esa inversión de 20 millones de euros. Pero estabas hablando, Óscar, precisamente, de uno de los puntos principales de esa nueva estrategia, va a ser impulsar, llegar a aquellas zonas donde Tierra de Sabor no es tan conocida. Ya hablabas de la importancia de esos productos. De hecho, luego vamos a tener también la oportunidad de escuchar a castellanos y leoneses. Hemos salido a las calles para preguntarles por Tierra de Sabor. Muchos tenemos identificadas la imagen, ¿no? De ese logo amarillo, con las letras, Tierra de Sabor, que en muchos supermercados o en muchas tiendas de nuestra comunidad hay stands dedicados exclusivamente a estos productos que se producen en Castilla y León. Y precisamente en el momento en el que nos encontramos, ¿no, Óscar? Hace un rato, por ejemplo, estábamos en Santander, en directo, hablando con agricultores de Castilla y León que siguen reivindicándose, que siguen luchando por sus derechos. Hoy, por ejemplo, hablábamos sobre el cereal, que llega desde países como Rusia y Ucrania, con unas condiciones mucho más económicas que producirlo aquí en España. Es importante, ¿no?, el trabajo que se realiza desde la Junta, desde Tierra de Sabor, para sacar adelante, para promocionar y para poner en el mercado productos que se producen en Castilla y León y que además son de una gran calidad. Es importantísimo y además es una acción que los empresarios de Castilla y León, del mundo agroalimentario, todos acogidos a esta marca de Tierra de Sabor, agradecen muchísimo. Como bien comentas, luego los oyentes podrán escuchar los testimonios de algunos de los cinco o seis de los representantes de ese mundo agroalimentario de Castilla y León, de esos 98 que han estado presentes, 88, perdón, que creo que han estado presentes o van a estar presentes en Alimentaria Marcelona hasta el próximo miércoles y que forman parte de ese paquete de 700 marcas, 700 pequeños empresarios de muy diversa índole, desde los embutidos a las legumbres, a los vinos, a las carnes, los snacks, la micología, muchísimas marcas gourmets, pues todos ellos reconocen, han reconocido la importancia que supuso en su momento la creación de la marca Tierra de Sabor porque bajo ese paraguas han logrado impulsar, han logrado una difusión que posiblemente por sí solas, haciendo esa aventura, esa travesía, esas pequeñas empresas con productos sin duda de calidad, les hubiera resultado bastante complicado y con esta marca de Tierra de Sabor les ha resultado bastante más fácil. Vamos a escuchar, si te parece, Oscar, al vicepresidente, a Juan García Gallardo, precisamente, que ha sido hace apenas unos minutos, pasadas las 12 de la mañana, en ese discurso en el que anunciaba ese nuevo plan estratégico de Tierra de Sabor y donde te encontrabas con el micrófono de Viverradio para poder recoger las declaraciones, el testimonio del vicepresidente. En esta feria alimentaria, que es la feria de alimentación más importante de España, un año más, aquí estamos presentes desde la Junta de Castellón con nuestra marca de calidad, Tierra de Sabor, que abarca a 900 empresas, la mayoría de ellas muy pequeñas, radicadas en el medio rural y que comercializan unos 6.000 productos de calidad. La marca Tierra de Sabor cumple justo hoy, el 18 de marzo, 15 años, el 18 de marzo de 2009 se creó esta marca de calidad ya tan reconocible para el gran público como es el Corazón Amarillo, presente en todas las ferias, presente en las grandes superficies, en las pequeñas tiendas de alimentación y que nosotros hemos querido cuidar e impulsar. Al comienzo de la legislatura, Gerardo, el consejero de Agricultura, ya anunció un nuevo plan estratégico para dar un empujón, un nuevo impulso a esta marca de calidad para renovarla conforme a las nuevas necesidades de las pequeñas y las grandes empresas agroalimentarias de Castilleón y hoy cumplimos ese compromiso de legislatura con el anuncio de un nuevo plan estratégico entre los años 24 y 26 con una inversión de hasta 20 millones de euros con tres ejes muy claros que son el territorio, los alimentos y la gastronomía que se van a traducir en unas 20 acciones concretas de muy diversa índole y todo con toda la información que hemos ido recabando en los últimos tiempos informes internos de la consejería también informes de la consultora Nielsen que nos ha ido dictaminando por dónde van las tendencias por dónde van los mercados los nuevos estilos de vida los nuevos prioridades de los consumidores la proliferación del delivery pues que cada vez los consumidores cocinan menos en casa y buscan platos más preparados y teniendo todo esto en cuenta pues hemos elaborado esta estrategia que se ha traducido entre otras muchas cuestiones en la creación de un nuevo hub de innovación que va a mejorar la productividad y la innovación de nuestras empresas agroalimentarias en Castilleón todo bajo el paraguas del Instituto Tecnológico Agrario de Castilleón también dirigido por Rafael y con otras iniciativas como por ejemplo la Escuela Tierra de Sabor que va a servir especialmente para acercar a los más pequeños a la cocina a nuestros productos agroalimentarios a la realidad del mundo rural de Castilleón y así ir reduciendo esa brecha entre el mundo rural y el mundo urbano para que se conozca más cómo son estos alimentos cuáles son los alimentos de calidad los hábitos saludables de alimentación y tantas otras cosas además, gracias a esta información que hemos ido recabando desde el comienzo de la legislatura hemos podido comprobar que la marca Tierra de Sabor está muy consolidada en particular en la España interior en la España central y por eso las nuevas campañas de publicidad que van a ser muy novedosas que van a contar con más presupuesto van a ir enfocados en algunos territorios como en Andalucía en la Comunidad Valenciana o en el País Vasco donde hemos visto que el nivel de implantación y conocimiento de la marca es menor todo esto lo hacemos porque sabemos que nuestra industria agroalimentaria de alimentos de calidad es una parte fundamental de nuestra economía muy particularmente de nuestra economía rural y nosotros conscientes de que estas empresas están tirando del carro de la economía regional que son las que nos permiten tener tan buenos datos en materia, por ejemplo de exportaciones pues merecen nuestro apoyo y nosotros queremos darlo no solo con más presupuesto sino también con acciones más novedosas que pronto les daremos a conocer individualmente a las 900 empresas que están al amparo de esta marca de calidad de tierra de sabor además no he mencionado que vamos a crear una gran feria internacional que va a ser la feria internacional del Duero para dar a conocer también los grandes vinos de Castilla y León que va a ir complementada con otras ferias más particulares con eventos pequeños dirigidos a sumilleres a cocineros al resto de profesionales vinculados al sector gastronómico y en definitiva vamos a impulsar acciones novedosas para que la marca Tierra Sabor sea cada vez más reconocida para que nuestras empresas sigan dando llevando nuestros productos de calidad a todos los rincones del mundo también a todos los rincones de España y que sigan siendo los mejores embajadores de nuestra tierra la marca Tierra Sabor necesitaba un nuevo impulso y nosotros hemos querido dar ese salto de calidad con más presupuesto y con más acciones conservando todas las acciones que ya consideraban positivas y buenas los productores de Castilla y León y que vamos a seguir manteniendo voy a destacar Oscar una de las declaraciones que acabamos de escuchar de Juan García Gallardo hablaba de esa feria de ese congreso internacional Duero Wine Fest para dar a conocer los grandes vinos de Castilla y León contamos con nueve denominaciones de origen hace un par de meses aproximadamente estuvimos en Madrid estuvimos en Fitur y uno de los principales planes estratégicos del turismo en nuestra comunidad es precisamente ese turismo también que tiene que ver con las rutas del vino es uno de los aspectos más importantes para atraer visitantes para atraer turistas a Castilla y León y que también va a permitir impulsar la marca Tierra de Sabor ¿verdad? El vino sin duda que bueno iba a decir que sería Castilla y León si mismo no hay muchas más cosas que el vino pero evidentemente que promoción agroalimentaria es importantísima en Castilla y León pues el vino lógicamente y con muchísimas denominaciones de origen a lo largo a lo largo del duero no solo en el duero hay más obviamente pero el duero la verdad que siempre se ha dicho que el duero une ¿no? y las denominaciones de origen y el vino pues también nos une es un formato de serie que bueno pues necesita un desarrollo todavía suena interesante necesita un desarrollo que bueno en las próximas fechas también la consejería de agricultura que dirige Gerardo Doñas que también ha estado presente en el acto junto al director del ITACI Rafael Sanz pues irán evidentemente dando más información de cómo va a ser pero sin duda el vino todo lo que se organice en torno al vino todos los eventos que se organizan en torno al vino en Castilla y León creo que son muy importantes son un acierto y posiblemente es algo que faltaba en nuestra comunidad autónoma por lo tanto es una muy buena iniciativa como es buena iniciativa la de la escuela la escuela de Tierra de Sabor igual hasta me apunto yo Iván hace más que poco más de un huevo frito entonces a lo mejor en la escuela me enseñan a hacer más cosas creo que también es muy bueno es muy bueno que la gente joven los chavales empiecen a sacarle provecho a los a los cientos y cientos de elementos de calidad que hay en Castilla y León y se les empiece se les empiece a enseñar sí si te apuntas a la escuela oficialmente y queda constatado 2 y 31 de este lunes 18 de marzo en la sintonía de Viverradio me ofrezco para probar esos productos prometo ser sincero ¿vale? vale bueno vamos a seguir escuchando ahora al vicepresidente pero antes despedimos a Oscar Galvez que está a punto de regresar desde Barcelona donde ha seguido esta feria alimentaria que como decimos se está llevando a cabo en la ciudad condal 15 aniversario de Tierra de Sabor de la marca Tierra de Sabor de Castilla y León que hoy ha presentado su plan estratégico para los próximos años Oscar muchísimas gracias y que sea leve el viaje de vuelta desde Barcelona un fuerte abrazo un saludo buenas tardes a todos vamos a escuchar como decimos de nuevo al vicepresidente de la Junta Juan García Gallardo aportando más detalles sobre esa feria internacional del vino en Castilla y León bueno queremos que se vaya celebrando con un carácter regular se va a llamar feria internacional del Duero ya que la inmensa mayoría de nuestras denominaciones de origen están radicadas en torno al Duero no solo Rivera sino otras denominaciones como Cigales Arlanza y tantas otras pero eso va a incluir a todas las denominaciones también los vinos de Cebreros los vinos del Bierzo es decir va a abarcar a todas y lo que se trata es de dar una plataforma de promoción a todos los grandes vinos de Castilla y León también es importante saber cuántas empresas cuántos productores de Castilla y León se dan cita durante estos días en la feria alimentaria de Barcelona cuántas empresas que forman parte de Tierra de Sabor están dando a conocer como decimos los productos castellanos y leoneses escuchamos a Juan García Gallardo bueno tenemos presentes aquí no solo empresas también denominaciones de origen IGPs y en total no quiero incurrir en ninguna inexactitud eran en torno a unos 88 88 me han dicho antes el dato aparte de empresas y bueno luego hay otras empresas de Castilla que también han venido por su cuenta pero sí con el paraguas de Tierra de Sabor unas 88 pues vamos a escuchar algunos de esos 88 empresarios productores de Castilla y León vamos a escuchar primero a Carlos Navas de la asociación de artesanos alimentarios de nuestra comunidad venimos la empresa Carlos Navas a través de la asociación de artesanos de Castilla y León y es una oportunidad que nos brinda muy importante para las empresas artesanas poder estar en esta feria tan importante como es la Feria Alimentaria de Barcelona si no fuera a través de ellos de la asociación no sería imposible poder acudir a esta feria a modo de exposición con nuestros productos y lo que nos aporta Tierra de Sabor es darnos una marca de calidad en la que ampararnos para poder vender nuestros productos siempre dentro del marco de la calidad que aporta Tierra de Sabor y lo importante es que son los productos micológicos en nuestra comunidad nos vamos a marchar hasta la comarca de Aliste para escuchar a Maribel Fondez de Fondez Urmet pues mira como cada edición de alimentaria desde hace muchísimos años en nuestra marca Fondez Urmet está presente lo consideramos un mercado muy muy interesante es a nivel internacional también nacional pero hay mucho comprador a nivel internacional nos permite dar a conocer todo lo que es nuestra marca y todo lo que es nuestro producto que Castilla y León los tiene muy buenos nuestra especialidad son los boletos trufas todo lo que son abarcan las setas silvestres las trabajamos tanto en fresco como en congelado deshidratado y nos resulta pues muy interesante para recompilar contactos que luego podemos trabajar a lo largo del año y ampliar nuestra cartera de clientes la marca tierra de sabor nos aporta una notoriedad que nos abre puertas a nivel mundial y que podemos decir de las legumbres las legumbres en nuestra comunidad un producto también muy importante vamos a escuchar al director de legumbres de calidad de Castilla y León que agrupa lentejas de la armuña garbanzo de Fuentesauco judías del barco y garbanzos de Pedrosillo Nicolás Armenteros es el director de legumbres de calidad de Castilla y León bueno pues estamos porque es el principal escaparate alimentario de España la feria más importante que se realiza en nuestro país y porque es una tradición y yo creo que una obligación estar en esta oferta gastronómica tan importante que tenemos en nuestra zona en Castilla y León sobre todo con las legumbres de calidad que es la agrupación que nosotros tenemos y luego pues venimos como siempre de la mano de Tierra de Sabor que nos ha aportado desde luego más visibilidad yo creo que sobre todo visibilidad es una marca que está muy reconocida ya a nivel nacional por el sector alimentario y creo que el estar dentro de este elenco de productos de calidad y dentro de Tierra de Sabor es algo que nos beneficia de una forma sustancial productos micológicos legumbres hay más cosas en Castilla y León hay más productos lógicamente que merecen la pena y que son de calidad Álvaro Galicia es el director comercial de Dulces el Toro en Tordesillas Bueno Tierra de Sabor nos aporta un sello de calidad a los productos de la tierra y un acompañamiento a nuestra calidad asociada a esta marca pues hace que sea una calidad percibida ante el cliente y estamos en la alimentaria porque es un escaparate muy bueno para hacer clientes y hacer por supuesto negocio para nuestra marca y porque obviamente es también un buen escaparate para dar a conocer esta marca que no todo el mundo la conoce y cada vez se tiene que extender más Vamos a viajar de Tordesillas a la provincia de Soria y claro si hablamos de Soria ¿qué alimento? ¿qué producto? ¿nos viene a la cabeza? Pues sí el torrezno Juanjo Delgado director técnico de la marca de garantía Torrezno de Soria que también está presente en Tierra de Sabor Estamos un año más en alimentaria porque es una feria en la que no podemos dejar de participar es desde el año 2014 que fue nuestra primera presencia aquí y bueno pues es un punto fundamental pues para que nuestras empresas sigan consiguiendo nuevos clientes y para que el torreno de Soria siga siendo cada vez más conocido a lo largo y ancho de toda la geografía española Tierra de Sabor ¿qué ha supuesto para nosotros? Pues sobre todo ayudarnos a crecer a seguir expandiéndonos y ese apoyo institucional que nos hace falta que es tan necesario y que siempre ha estado ahí pues para permitirnos acudir a certámenes como este y bueno y toda la publicidad y promoción que hacemos pues no sería posible si no fuera pues por todo el apoyo de la Junta de Castilla y León a través de Tierra de Sabor y nos queda provisitar una provincia más en este caso la de Burgos para escuchar al director comercial de Arce Carne a Juan de Castro Arce Carne aquí en Alimentaria hemos venido a hacer marca porque es lo que hacemos en todas las ferias principalmente tener esa visualización que no tenemos en las plazas donde vendemos aquí en Barcelona llevamos un montonazo de años creo que son 15 o 17 años vendiendo y bueno hacer un poquito de marca atender a los clientes que ya tenemos y luego hacer clientes nuevos evidentemente que es a lo principal que venimos hacer clientes nuevos y bueno hemos traído algún producto un poco más gourmet para este año de cara a lo que se viene ahora con todo el tema de los nuevos restaurantes y tal y bueno eso es un poco lo que venimos a hacer a Alimentaria Tierra de Sabor nos aporta sobre todo el sello para nosotros es muy bueno ir con el distintivo de Tierra de Sabor aparte de bueno la colaboración que hacemos en ferias también con ellos vendemos un montón de productos de ellos ya llevamos más de 10 años vendiendo productos de Tierra de Sabor y para nosotros nos aporta lo que es el sello mucha gente además fuera de Castilla y León que es algo que hace 15, 10 o 7 años no pasaba y ya te preguntan oye pero esto es Tierra de Sabor entonces para nosotros el sello las IGP o todo esto para nosotros lo más importante de Tierra de Sabor y hemos salido a la calle para hablar con los castellanos y leoneses y preguntarles si conocen la marca de calidad Tierra de Sabor y cuál es su opinión acerca de estos productos hay que decir en primer lugar que el 54% de los españoles sí que conoce la marca Tierra de Sabor un porcentaje que crece hasta el 75% en el área centro de la península ibérica además uno de cada tres consumidores consideraría adquirir productos amparados por la figura del corazón amarillo además nos contaba Oscar Gálvez que la nueva estrategia el nuevo plan estratégico impulsado por la Junta para la marca Tierra de Sabor establece que el mercado en Castilla y León lógicamente se debe consolidar y considera que deben ser de nueva prioridad comunidades autónomas como Madrid Andalucía el País Vasco y la Comunidad Valenciana y aquí en Castilla y León conocen los castellanos y leones es la marca Tierra de Sabor quería preguntaros si conocéis la marca Tierra de Sabor de Castilla y León me suena a mí no sí de verla en algún bar o algo ¿y tú la consumes? ¿la sueles? sí sí puede ser si hay alguna tapa o algo pues puede ser algún bar no, no la conozco no, creo que no ¿suele consumirla? sí cuando va al supermercado o compra sus productos sí, sí sí, la gastamos sí ¿suele consumir ese tipo de productos? sí, sí sí, de vez en cuando bueno, intento que la mayor parte de las veces pero sí, sí que soy usuaria de ella ¿le parece que es de calidad? sí, al tener el sello pues supongo que sí el corazoncito ahí pues supongo que tendrá mejor calidad que el resto de productos tierra de sabor sí, me suena algo de comida o de productos de aquí de la tierra o algo así ¿y suele consumirla cuando va al supermercado o comprarla? pues no creo que no si la compro es por casualidad pero no porque vaya buscándola expresamente sí, claro conozco la marca tierra de sabor ¿consume? sí, por supuesto ¿cuándo va al supermercado prevalece? sí, sí, sí de Castilla de León por supuesto que lo consumo de aquí sí, lo conocemos sí, es de la zona nuestra solemos consumir porque sí, lo conocemos lo conocemos sí ¿suele consumirla? sí, de algún producto sí ¿y la soleís consumir? sí si está en el supermercado y pone tierra de sabor esa ya sea para leche la morcilla cualquier producto típico castellano sí ¿qué la quiere? por el Castilla de León ¿no? sí sí, sí sí la conozco ¿y suele comprar este tipo de productos? sí, obviamente en la tabanera ¿suele comprar este tipo de productos? sí, sí es de Castilla de León sí ¿tú la conocís? sí, yo también ¿suele consumir este tipo de...? sí sí, porque son productos muy castellanos y me gustan sí, sí creo que sí me suena es un corazón amarillo sí sí sí, sí sí que la conocemos sí, sí porque ahora la típica de tierra de sabor sí, sí que la conocemos la leche pues consumo consumo lechazo que es lo que más me gusta sí sí, hombre esta la tenemos ahí sí, sí lo de Castilla de León claro de patatas jamones todo, sí, sí ¿suelen consumir estos...? bueno procuramos procuramos de vez en cuando no siempre sí, sí la usamos en casa ¿suele consumirla? sí, sí ¿y cuando por ejemplo a un supermercado suele prevalecer sus productos ante otros ante otras matas? sí, sí sobre todo la leche y algún otro producto la cojo la leche y cosas, sí sí, sí yo sé qué compro sí, algún embutido vamos, pero sé que lo compro sí tierra de sabor por general sí, porque es de aquí de Castilla de León entonces sí que lo cojo sí, a ver siempre intento comprar productos de la... si pueden ser locales o de producción de aquí cerca entonces sí, normalmente son de... son temas regionales que me interesa bastante apoyar son las 2 y 43 minutos era nuestra compañera Adriana Díez preguntando en las calles de Castilla y León por la marca Tierra de Sabor que como decimos hoy celebra su 15 aniversario y lo hace presentando su plan estratégico para los años 2024 2025 y 2026 en la Feria Alimentaria de Barcelona esta Semana Santa ven a uno de los yacimientos romanos más importante del mundo la Villa Romana la Olmeda en Pedrosa de la Vega Valencia adéntrate en la vida y cultura de la antigua Roma un palacio de la época imperial con 1450 metros de mosaicos una joya histórica te espera en Valencia con P Diputación de Valencia Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez 16 minutos para llegar a las 3 de la tarde vamos con la actualidad política lo que está dando de sí este lunes 18 de marzo y vamos a comenzar escuchando al presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco que ha aprovechado un encuentro esta mañana con los investigadores del programa ERC European Research Council de Castilla y León en la Universidad de Valladolid para apostar por un cambio de paradigma económico en nuestra comunidad de la mano de la ciencia la innovación y la tecnología el presidente ha destacado que 7 de los 9 investigadores del prestigioso programa ERC han elegido nuestra comunidad para desarrollar proyectos por un valor de 17 millones de euros son 9 proyectos que suman casi 17 millones de euros y además los habéis obtenido en competencia con los mejores investigadores de Europa estáis por tanto en la primera línea europea de investigación de la excelencia y de la vanguardia una liga en la que los propios investigadores elegís en qué país en qué universidad y en qué centro queréis desarrollar vuestros proyectos podríais haber elegido cualquier otro país cualquier otra universidad cualquier otro centro y habéis elegido desarrollar vuestro proyecto en Castilla y León los 9 con proyectos punteros que vais a generar actividad investigadora y actividad también económica y empleo un Alfonso Fernández Mañueco que ha aprovechado para recordar que el gobierno de Castilla y León cree en la ciencia yo creo en la ciencia el gobierno de Castilla y León cree en la ciencia y vosotros sois esa prueba viva de que la ciencia puede ser un modelo de éxito queremos hacer un cambio del paradigma económico en nuestra tierra y sois desde luego esa muestra esa demostración palpable de la fuerza que tiene el sistema de ciencia e innovación en Castilla y León que lo dice el cartel lo habéis dicho vosotros y también lo digo yo somos uno de los mejores de España y sois como decía antes esa apuesta por la transformación por la investigación y por la tecnología esta mañana también ha comparecido el secretario autonómico del partido socialista en Castilla y León Luis Tudanca que ha exigido al consejero de sanidad Alejandro Vázquez que comparezca ante las cortes para explicar el traslado de trasplantes cardíacos a Salamanca servicio que se compartirá con el hospital clínico de Valladolid al tiempo que el propio Tudanca ha denunciado la privatización del servicio de traumatología tras externalizarse para reducir listas de espera con una inversión de 32 millones de euros 32 millones de euros se van a privatizar para según ellos reducir las listas de espera pero insisto sería mejor sería más conveniente para la sanidad pública destinar ese dinero a fortalecer la sanidad pública y con eso sí controlar de forma estructural las listas de espera que no hacer una gestión tan desastrosa como la que hace la Junta de Castilla y León para luego darle regar con millones y millones de euros a la sanidad privada para que haga negocio con nuestra salud un Luis Tudanca que también ha pedido al presidente de la Junta que rectifique y que no se tome por capricho político llevar los trasplantes a la ciudad de Salamanca fíjense que es que hemos conocido que pretenden desdoblar la unidad de trasplantes cardíacos una unidad prestigiosa una unidad que funciona de acuerdo a todos los estándares científicos con una absoluta de forma impecable en Valladolid y pretenden desdoblarla para llevársela a Salamanca en contra del informe en contra de la recomendación expresa de la Organización Nacional de Trasplantes en contra de la Organización Nacional de Trasplantes en uno de los países con el sistema de trasplantes más prestigioso del mundo todo esto nos hace hacernos en voz alta una pregunta si todos los criterios científicos si todos los criterios médicos si todos los informes de expertos están en contra de esta decisión ¿cuál es la razón por la que el Consejero de Sanidad y el señor Mañuco la toma? porque no es una decisión basada en criterios científicos no es una decisión basada en criterios técnicos no es una decisión basada en criterios sanitarios es una decisión basada única y exclusivamente en criterios políticos y eso no puede ser si estamos hablando de salvar vidas y de proteger nuestra salud y durante la mañana también hemos estado pendientes de una comparecencia que se producía en Valladolid concretamente en la sede de comisiones obreras y que ha estado siguiendo en primera persona nuestro compañero Alberto Sánchez Casado Alberto ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Iván y donde el secretario general de comisiones obreras en Castilla y León Vicente Andrés ha pedido al gobierno de España que actúe ante la situación en la que se encuentra el servicio regional de relaciones laborales el SERLA Sí, un nuevo paso en la disputa política por la preservación del servicio de relaciones laborales el SERLA que en este caso ha sido comisiones obreras quien ha desvelado una resolución firmada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García Gallardo que implicaba su aval a que el propio SERLA recupere su financiación anterior y su carácter público frente al acuerdo que lo cambió en el año 2021 el secretario general de comisiones obreras en Castilla y León Vicente Andrés incidía en la ilegalidad de la decisión del cambio público a privado porque se tomó una decisión ilegal en un patronato de hace tres años exactamente y que era transformar la fundación pública SERLA en una fundación privada como tienen mayoría pueden votar lo que quieran y ganaron por mayoría constituir una fundación privada y por lo tanto la financiación que se establecía a partir de ese momento era 49% administración 51% organizaciones sindicales empresariales esa es la decisión que se tomó cosa que es absolutamente ilegal patronato de una fundación pública según los estatutos no puede tomar esa decisión porque las decisiones de calado se tienen que tomar por unanimidad esos son los estatutos de la fundación donde está la administración y solamente por unanimidad se pueden tomar las decisiones no vale por mayoría porque ellos tienen mayoría Andrés recordó que tras pedir entonces que se pronunciara el patronato este se inhibió y miró hacia otro lado en julio de 2021 por lo que sostiene tuvieron que acudir al tribunal superior de justicia al TSJ que en una sentencia de noviembre de 2023 señaló que no podía anular el acuerdo del patronato del SERLA en 2021 una disconformidad con las decisiones del gobierno regional que hacen que desde el propio sindicato pidan al actual consejero de industria comercio y empleo Mariano Veganzones que apoye a García Gallardo en la firma de la resolución del protectorado el protectorado es el vicepresidente de la Junta de García León es el que firma la resolución él representa el protectorado ¿cuál es la función del protectorado? pues velar por la legalidad de las decisiones que se toman en las fundaciones y hacer cumplir sus fines esa es la obligación del vicepresidente que es el responsable del protectorado de fundaciones de Castilla y León ahí es nada que se tiene que pronunciar sobre una decisión que ahora mismo sostiene Veganzones que es la no financiación del SERLA o una financiación insuficiente por tanto estamos ante que la persona que tiene que decidir la legalidad de unas decisiones cuando ellos están amparando permanentemente decisiones políticas ilegales como la que estamos hablando del propio SERLA o de no cumplir los acuerdos del diálogo social o no reconocer la representatividad de los sindicatos por lo tanto insisto es quien hace en su programa político acciones ilegales es quien tiene que velar por la legalidad de las decisiones y en este caso del SERLA presuntas ilegalidades que desde comisiones obreras inciden muestra el cambio de rumbo que presenta la Junta de Castilla y León en materia de trabajo ya que argumentan se pretende beneficiar a las empresas privadas en detrimento de los trabajadores no hay dinero ni para convocar a las empresas a la mediación pues la gente está sufriendo las consecuencias no los sindicatos son la gente trabajadora y las empresas que ahí es donde está situando y en esos parámetros está situando la parte de vos la gobernabilidad de esta comunidad quitar derechos a los trabajadores y a las trabajadoras y llenar las arcas de las empresas están haciendo unas políticas permanentemente de favorecer al empresariado de esta comunidad además de doparles económicamente a las organizaciones sindicales lo que es a las empresas estamos viendo como se han aprobado más de 15 millones de euros para financiar contratos en prácticas al 100% a las empresas privadas o sea con dinero público se está pagando a empresas privadas el salario completo de un trabajador o una trabajadora y mientras se está quitando derechos a la gente trabajadora a las mujeres a subsidios en fin estamos verdaderamente ante un cambio drástico de la forma de gobernar que en vez de que sea a favor de la mayoría social es en contra de los trabajadores y a favor del mundo empresarial un nuevo capítulo en la polémica del serla que continúa sin que se llegue a presentar acuerdos definitivos sobre la supervivencia o la desaparición del servicio que debe mediar entre la empresa y los propios trabajadores y hoy se ha celebrado la undécima conferencia sectorial de la inmigración en la que ha estado presente la consejera de familia e igualdad de oportunidades de la junta de castilla y león una isabel blanco que ha explicado los dos puntos que ha trasladado a elma saiz la ministra de inclusión seguridad social y migraciones escuchamos a isabel blanco nosotros le hemos planteado a la ministra los dos aspectos que planteamos siempre en primer lugar tiene que existir una coordinación tiene que existir una colaboración con la llegada de migrantes a los diferentes territorios hay un grupo de trabajo precisamente para mejorar todos estos aspectos y entendemos que es importante incidir sobre ellos no nos podemos enterar de la llegada de los migrantes el mismo día que llegan porque castilla y león en este caso es una tierra solidaria es una tierra de acogida y lo que queremos darles es siempre la mejor atención y en segundo lugar isabel blanco que también se ha reunido esta mañana con el ministro de derechos sociales consumo y agenda 2030 con pablo bustundiu esto decía isabel blanco al término de ese encuentro y hemos hablado con el ministro sobre la financiación de la dependencia es necesario llegar a ese 50% de financiación por parte del estado por parte del ministerio en este caso de la dependencia de las personas dependientes ha sido una reunión cordial y bueno nos hemos quedado emplazados para posteriores reuniones para ir resolviendo estas dudas reunión de isabel blanco con el ministro pablo bustindui ahora sí nos acercamos a las 3 de la tarde nos vamos a despedir escuchando la información del tiempo daniel angulo compañero muy buenas tardes hola muy buenas tardes iván muy buenas tardes amigos oyentes de vive radio y vive castilla y león hemos tenido la verdad un fin de semana muy agradable aunque con mucha abundancia de nubes medias de nubes altas de altocúmulos estratiformes atardeceres espectaculares y la semana ya hemos comprobado cómo se ha iniciado también con ambiente suave en la pasada noche las temperaturas mínimas estuvieron en gran parte de la comunidad entre los 5 y 7 grados 4 tuvieron de mínima en burgos 6 en soria 8 con 7 fue la mínima de segovia 5 con 6 en ávila 7 y medio en salamanca 7 con 3 en zamora 5 con 6 en león 5 con 2 en palencia y 7 de mínima hubo en valladolid en la capital bueno y hoy esta mañana hemos tenido pues muchas nubes de tipo alto y medio pero esta tarde tenemos cambios y es que hay algo de aire frío en capas altas de la atmósfera que va a favorecer la inestabilidad será sobre todo una inestabilidad que afecte al noroeste zonas montañosas de león montes de león ponferrada toda la zona del vierzo van a ver crecer nubes de desarrollo debido a las altas temperaturas como si estuviésemos ya en una primavera avanzada o casi en verano y allí van a producirse esta tarde chubascos que pueden ir con tormentas insisto toda la zona del noroeste norte de zamora también la zona de sanabria toda la zona del vierzo montes de león y montaña palentina podría también escaparse algún chubasco pero ya de carácter muy débil por el norte de burgos en merindades en el resto van a continuar las nubes altas y medias que hemos tenido esta mañana y unas temperaturas máximas que van a ser muy suaves por encima de los 20 grados prácticamente en todas las capitales de provincia decir que las mínimas de la pasada noche fuera de lo que son las capitales de provincia se registraban en el barco de ávila con 2 grados y en aguilar de campo con 2 con 2 mañana jornada todavía de ambiente suave mañana será ya el último día del invierno oficialmente día de san jose día del padre y vamos a tener por la mañana nieblas especialmente por palencia burgos lo que es la meseta la zona de tierra de campos también por el valle del duelo algunas nieblas nieblas que irán levantando rápidamente para dar paso a cielos poco nubosos por la mañana pero por la tarde también crecerán nubes de desarrollo y mañana esperamos algunos chubascos por las zonas que hoy aunque ya más niñanas más débiles por el norte de león norte de palencia y norte de burgos pero insisto que serán chubascos débiles podría escaparse también alguno en la sierra de la demanda por la tarde y mañana las temperaturas también por encima prácticamente de los 20 grados en todas las capitales de provincia león se va a quedar por aquello de que va a tener más nubes a partir de mediodía en 19 grados pero el resto como digo entre 20 y 21 grados en las capitales de provincia y estas suaves temperaturas pues van a continuar incluso hasta el viernes a partir del viernes ya llegarán cambios porque el fin de semana presentará como digo un descenso pero de eso iremos hablando en próximos días nada más que tengan muy buena tarde todos ustedes nos acercamos a las 3 de la tarde nosotros volvemos mañana con más vive castilla y león les dejamos en compañía de los servicios informativos de vive radio pasen buena tarde hasta mañana adiós a las 3 de la tarde